Comunidad del 9 de marzo de Valledupar en alerta, sus habitantes exigen acción inmediata ante amenaza de creciente del río Guatapuri. La situación es un poco preocupante porque al tema de las últimas lluvias ha habido nuevas crecientes, nuevas pérdidas de casas y tenemos una población inquieta que no sabe qué hacer ante una próxima oleada de crecientes en el río. Las autoridades han estado un poco flojas, la administración sí caminó la zona acompañada de Ernesto Orozco, el secretario, pero sabemos que falta mucho más compromiso social y humanitario hacia estas personas que perdieron sus viviendas. No es solo como a veces se llenan de redes, no se inundó España, no se inundó el Chocó, aquí fueron seres humanos que perdieron sus viviendas. La situación de los aviones es preocupante porque el río ya no tiene ninguna protección, Corpo Cesar y los entes encargados nada más se dedican a hacerle mantenimiento a la parte del río Hurtado, a la parte alta y el río es completo, es una margen derecha que desemboca en el Cesar y todos esos aviones están destruidos. Entonces si no hay mantenimiento, no hay unos aviones que soporten una creciente, siempre van a ver el río dragando tierra y habiendo estas calamidades en la margen derecha y izquierda porque los finqueros también se han visto afectados. Eso se viene presentando desde la pandemia, cuando se le advirtieron a los organismos de control y a las administraciones que habían nuevos reinvasores en la zona. Claro, la pandemia fue una época dura que nadie no tenía para donde coger y si encontraron un espacio solo, ahí comenzaron a hacer sus casas, pero eso es falta de negligencia de las administraciones anteriores. Y el deterioro de las mallas por parte de Corpo Cesar, que no le hizo mantenimiento, eso es todo lo que está pasando actualmente. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades para el 9 de marzo? Le pedimos que se solaridicen. Sabemos que no hay vivienda, los pobladores que están en ese ahí saben que no hay vivienda, que no hay reubicaciones, pero ellos necesitan ayudas humanitarias. O sea, el apoyo de parte de la administración, yo invito a los concejales, bueno, muchos de ellos tuvieron votos de la margen. Entonces es fácil, hubo una calamidad, reúnanse, es fácil reunirse entre ellos y poner una cuota y llevar a unos mercados. Uy, llegaron los concejales de Valledupar a poner su cuota, pero en época de campaña, ahí se llegan abrazando, ahí se llegan buscando gente, y no solamente los concejales. Estamos los de la asamblea, que cuando eso ahí se abrazan, ahí sí se ensucian los pies. Y ahora que hay una calamidad humanitaria, no se acercan ni siquiera a dar un granito de arroz, que por lo mínimo es lo que deberían. Entonces la comunidad está muy disgustada. A mí dicen, ay, ¿dónde están tus políticos? Del Senado, ni uno se ha pronunciado. De la Cámara de Representantes, tenemos uno actualmente que siempre está en constante, que está pasando con la comunidad. No se encuentra en Valledupar, por eso no ha llegado a la zona. La gobernación, ahí sí me, como dice la comunidad, yo lo digo muy decentemente, ¿dónde está la gobernadora? Cuando entró con bombos y platillos bailando a la margen derecha, y ahora que pasó una calamidad esta, ¿dónde están los entes de control? Estamos haciendo un llamado también al gobierno nacional, ya que podemos decir que la alcaldía son los profesores de nosotros. Nosotros les ponemos la queja, ellos se retriguen, vaya donde la coordinación. ¿La coordinación quién es? La gobernación, la gobernación no está, no ha aparecido. Entonces nos va a tocar acudir al gobierno nacional. Y si nosotros como líderes de la margen derecha, que nos duele en otras comunidades, nos toca ir a Bogotá a sentarnos en la plaza de Nariño, nos va a tocar hacerlo. ¿Una cifra estimada de la cantidad de familias afectadas? Hay un alrededor de 30 casas totalmente llevadas y en riesgo hay más de 70 casas de que haya una próxima creciente y el río siga dragando. Porque en estos dos últimos años el río ha dragado en tierra casi 70 metros. ¿Valor estimado de pérdida en cifras? Ese es un valor incalculable porque mucha gente sabe que se le llevó lo poco que tenía. Y es triste ver de pronto que uno como líder está en el momento del impacto. Y si para donde cojo, presidente, porque la gestión de riesgo, lo que es la Cruz Roja, la defensa civil, nunca han tenido un protocolo de emergencia. Nunca nos han dicho, si pasa una catástrofe, lleguen acá. O sea, que no activan los planes. Los planes solamente están de oficina, pero no están para la comunidad. Hubieron crecientes y no nos llamaron a advertirnos que había una creciente, al menos. Viene una creciente, presidente, diga la comunidad, prepárense. Nada de eso ha habido. Pebe Cesar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación, productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!